Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. De las redes sociales a nuestros espacios de opinión. No olviden dejar allí sus comentarios, sus sugerencias, sus puntos de vista. Siempre los tomamos muy en cuenta y consideramos sus valiosos criterios. Bueno, hoy tenemos una gratísima visita. Hoy nos acompañan del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para darnos a conocer el esfuerzo que vienen realizando para buscar de algún modo agilitar los procesos y sobre todo la atención médica a partir del primer nivel. Para eso nos acompaña hoy el doctor Mauricio Espinel, con quien vamos a compartir a esta hora del día. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Un placer tenerle con nosotros. Cuéntenos cómo está el tema este de atención en el IES. Muchas gracias. Estamos aquí en Cuenca con la intención de lanzar el programa piloto de fortalecimiento del primer nivel de atención. Yo soy el director nacional de salud del IES. Yo soy un salubrista. Vengo trabajando en la academia y en la comunidad por algunas décadas. Y en este momento queremos extender esta filosofía de trabajo de la salud pública a la comunidad, a los afiliados. La intención es que cambiar este modelo que ha venido prevaleciendo en esta institución para fortalecer aquello que es el cimiento de cualquier sistema de salud. Digamos, Canadá, Israel, Cuba, Inglaterra, sistemas en donde funciona el sistema de salud. Es decir, hay un orden. Para eso se necesita este cimiento, que consiste en que debemos dar atención integral. ¿Qué es atención integral? Tenemos que preocuparnos de la promoción en salud, de la prevención, de la curación y de la rehabilitación. Debemos poner todo eso junto. Para ello requerimos equipos que estén cerca, en este caso de nuestros afiliados, cerca de la población. El médico cerca de ti. Este médico de cabecera, este equipo de salud de cabecera, se va a preocupar de hoy en adelante en atender este componente preventivo. Comencemos por el componente preventivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? En cada ciclo de vida yo debo pensar, ¿qué requiero para que un niño menor de un año esté saludable? Entonces, debo preocuparme que tenga todas sus vacunas, que tenga su vitamina A para prevenir infecciones respiratorias, que tenga seno exclusivo los primeros meses de su vida, que tenga aporte de hierro desde cierto momento para evitar la anemia. Es decir, una serie de prestaciones, de acciones que evitan ciertas enfermedades. De la misma forma, ¿qué debo pensar en una mujer en edad fértil? Entonces, que tenga su papá Nicolau, que tenga su examen de mamá, que tenga su control de infecciones. ¿Qué debo pensar en un adolescente? Cuidar de su salud mental. ¿Qué debo pensar en cada grupo etario, en cada ciclo de vida? Entonces, hemos desarrollado paquetes preventivos para cada grupo de ciclo de vida. ¿No? Adultos mayores. Y también para la salud laboral. ¿No? ¿A qué altura debería estar la silla cuando yo estoy trabajando frente a una computadora? ¿Cómo debe ser la posición de mi mano? Eso se llama ergonomía. Es decir, prevención laboral. Este es el componente preventivo. ¿Qué va a ser manejado por quién? Por este médico de cabecera de mis afiliados. ¿No? Luego está el componente curativo. Yo debo darle las herramientas a este médico de cabecera para que haga su diagnóstico y tratamiento de alrededor del 80% de los problemas, que son los problemas comunes. ¿Sí? Entonces, él va a resolver eso cerca de tu casa o en tu trabajo. ¿No? Y luego está la gestión clínica de la atención de mayor complejidad. Si es que él no pudo resolver el problema que se le presenta con su afiliado, entonces él conduce la atención. Ya no va el afiliado solo a buscar un turno de exámenes de laboratorio, a buscar un turno de imagen, a buscar un turno de especialidad. Es su médico de cabecera, el médico cerca de ti, el que le conduce en ese proceso de atención. Él le hace la cita, ¿no?, de exámenes. Él le hace la cita de especialidad. Y luego él da seguimiento a ese tratamiento que fue dado por el especialista. ¿Sí? Entonces tenemos una especie de tutor, una persona que está preocupada por tu salud. Él es el responsable ya no solo de tu enfermedad, sino de tu salud. Entonces son estos equipos básicos de salud. Con eso estamos cumpliendo con el modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria que es norma aquí en el Ecuador. Y con todas las recomendaciones de los organismos internacionales que dicen que tenemos que hacer esto para tener un sistema funcional. ¿Podríamos decir entonces, doctor, que hoy se trabaja en un concepto y una cultura de salud diferentes? Yo creo que sí. Tú has hablado precisamente de este concepto. Y cuando hablamos de concepto, de cultura, hablamos de actitudes, de comportamientos. Ahí entra el componente de promoción en la salud. Que desde hace 40 años, cuando se creó en Alma-Ata, estuvimos celebrando el año pasado 40 años de la declaración de Alma-Ata. Que es esto de promover la salud. Que es esto de promover la salud. Tiene 5 estrategias. Primero, estilos de vida saludable. ¿Qué debo hacer yo para mejorar mi bienestar? Entonces, dentro de este sistema vamos a asegurarnos que de vez en cuando te llegue un mensajito, un SMS a tu teléfono. Ey, ya saliste a caminar hoy día 30 minutos. Si no lo haces, tu riesgo cardiovascular de infarto aumenta en 20%. De esa manera queremos estimular que tú vayas haciéndote responsable de tu bienestar. Alimentación, ejercicio, consumo de ciertas sustancias, etcétera, etcétera. Estilos de vida saludable. Ambientes saludables. Como el municipio, la junta parroquial, las universidades, etcétera, colaboran en tener espacios más amigables, más saludables. Vamos a hacer actividades, por ejemplo, con la facultad de arquitectura. Alguien podría decir, ¿qué tiene que ver arquitectura con salud? ¿No? Sus estudiantes en los programas de vinculación con la comunidad van a ir a ayudarles a nuestros abuelitos a mejorar el diseño de su casa. ¿Dónde debe ir una rampa? ¿Dónde debe ir un pasamano? ¿Dónde debe ir un asidero para disminuir el riesgo de caídas, accidentes? ¿Cómo mejoro el parque? ¿Cómo mejoro los senderos? ¿No? En la facultad de deportes, haciendo programas, ¿no? De deportes para ciertos grupos. Pues no es el mismo en los ejercicios que tiene que hacer un abuelito, que un niño, que un joven, ¿no? ¿Cómo entonces vamos ayudándole a mejorar su actividad? Política pública dentro de las instituciones. ¿Por qué no tenemos aquí en la universidad, en el mismo canal, un aro para lanzar la bola y tener 5 o 10 minutos de actividad? ¿No? Cerrar en el edificio de la dirección provincial del IES el ascensor dos horas a que la gente suba las gradas, ¿no? Es decir, estimular la actividad física con políticas de diferente tipo. Y esto implica que las instituciones tienen que pensar en salud. Es la tercera estrategia, ¿no? Salud en todas las políticas. ¿Cómo yo pienso cuando hago una carretera, cuando hago un programa de vivienda, cuando hago una escuela? ¿No? En salud. Siempre pensando en bienestar, en salud. Participación ciudadana, la cuarta estrategia. Debo estimular que las comunidades participen en acciones, ¿no? De salud, de bienestar. Hemos visitado el día de hoy un grupo muy activo de afiliados, en donde tienen, ellos desarrollan, planifican actividades de yoga, por ejemplo. ¿No? De tai chi, de tejido. ¿Para qué? Para que la mente esté ocupada, para que haya interacción. Y de esa manera, entonces, promover bienestar. ¿No? Y finalmente, que los servicios de salud, que se llama reorientación de los servicios de salud, que los servicios de salud no solo se preocupen por las pastillas, las inyecciones, las cirugías. Que piensen un poquito en esta perspectiva más amplia de salud, ¿no? Eso es promoción en la salud. Precisamente el día de mañana, miércoles, estamos lanzando este programa, no en un hospital, no en un centro de salud, en un parque. El parque de la madre. Queremos parir un nuevo momento en la historia de la salud pública del Ecuador. Y ahí vamos a ver ejemplos de estas actividades. Va a haber un taller de comida saludable, de yoga, de tai chi. Y vamos a hacer una demostración de cómo va a ser la atención de aquí en adelante. Utilizando tecnología de punta para que nuestros afiliados no tengan que hacer colas en laboratorios. Hacemos el examen en su domicilio o en el consultorio. Con todo lo que nos da la tecnología, aparatitos que son portátiles y que en cinco minutos me permiten saber ciertos indicadores bioquímicos en sangre. Entonces, este es el vuelco que queremos darle. Esto que tú decías, un nuevo concepto, una nueva forma de ver la construcción de salud. No sólo dependiente de hospitales grandes, no sólo dependiente de especialistas, sino dependiente de la comunidad, del bienestar, de la alegría. Se busca entonces un acercamiento mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con sus médicos hacia la población, hacia los barrios, hacia la gente. Exactamente. Por eso el logo es el IE cerca de ti, el médico cerca de ti, la salud cerca de ti. Es un proceso diferente. También pasa por una asimilación del concepto nuevo de salud. No es necesario pensar en la cantidad de medicamentos que tengo que tomar, no es necesario pensar en las cantidades de veces que visito el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para buscar un médico, sino en cómo yo me cuido, cómo realmente prevengo las enfermedades. Y esa prevención de las enfermedades, nos dice ya acertadamente el doctor, pasa por cinco elementos importantes. El cuidar el estilo de vida saludable. Y muchas veces se dice, hay que cuidar la calidad de vida de la vejez. Así es. Y ese es un elemento que a veces lo descuidamos. Pensamos que como hoy no nos duele el cuerpo, hoy estamos ágiles, así vamos a estar toda la vida. Exacto. Y es necesario cuidar. ¿Cómo cuidar esa calidad de vida? Me recordaste un video que habían generado en la Facultad de Arquitectura de la ciudad de Rivera Opreto en Brasil. Trajimos a una profesora de allá que da clases de salud pública en la Facultad de Arquitectura. Y ella nos trajo de allá un video que habían generado ahí, en donde una señora de la tercera edad cuenta su historia. Dice, yo tomaba seis pastillas. Miren, ahí atrás está el hospital. Yo iba todos los días a hacer la cola, que me vean los especialistas. Y me instalaron este programa de huertos aquí a la vueltita del hospital. Ya no tomo ninguna pastilla, porque estoy aquí cultivando las coles, los nabos, ¿no? Estoy entretenida. Terminamos de hacer el trabajo que tenemos con nuestras lechugas, ¿no? Y nos ponemos a bailar con los compañeros. Y luego se haremos a vender nuestras lechugas aquí en la puerta de nuestro huerto, ¿no? Eso es salud, ¿no? En ese caso, mira, se logró que ella deje de tomar pastillas. Porque tenemos que recordar que toda intervención en salud, todo medicamento, tiene por un lado beneficio, pero por otro lado también puede tener efectos secundarios, daño. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, si logramos resolver los problemas que nos aquejan con medidas de este tipo, estamos, ¿no?, beneficiándonos nosotros, excluyendo un riesgo que puede estar en los medicamentos. Hay casos en que requieren medicación, por supuesto. Yo les he ofrecido ahí que vamos a tratar de ir mejorando la calidad de nuestros medicamentos. Y eso implica compras, ¿no? Grandes, el seguro es un, ¿no? Son 101 unidades. Y eso implica negocios de gran magnitud, ¿no? Y eso nos va a tomar un tiempo ir resolviendo, ¿no? La calidad y la provisión adecuada, ¿sí? Mientras tanto, queremos comenzar con lo prioritario, con lo fundamental, que es atención primaria en salud. Ahora, esta reorientación de los servicios de salud hace pensar en que, lejos de tener que ir construyendo más hospitales, más centros de atención, se podría detener eso y tener más bien una población mucho más saludable, mucho más sana, en base precisamente a sus ambientes adecuados de trabajo, en base a pensar adecuadamente en salud todo el tiempo, y en base a esa participación también entre los vecinos. ¿Cómo no? Es exacto lo que tú dices. Y en Europa, lo que está sucediendo es que más bien están cerrando hospitales. La política es no tener más hospitales. La política es ir cerrando hospitales, porque muchas veces los hospitales son fuente de problemas, ¿no? Y entonces ellos van privilegiando programas como hospitalización domiciliaria, ¿sí? Entonces, algún rato, ¿no?, trataremos de llegar allá. Esta distorsión de lo que debe ser la infraestructura en salud, aquí en el Ecuador ha llegado a que tú tengas sitios en donde tienes el hospital del Ministerio de Salud en la vereda, uno, el hospital del IES en la vereda, dos. Los dos están al frente. Y los dos no se ocupan ni la mitad de las camas que tienen y no trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque no hay planificación como un sistema único de salud en el país. Eso no podemos permitir, ¿no? Entonces, necesitamos ir a una filosofía, a una cultura diferente, que es lo que queremos promover. No estoy diciendo, por si acaso, que no se necesitan los hospitales. Claro. No estoy diciendo que no se necesitan los especialistas. Son muy importantes, ¿no?, en ese campo específico de resolver los problemas de complejidad, ¿no?, de esos niveles. Ahora, la salud se la ha visto también como un negocio, ¿no?, y eso es algo que lastima un poco a esa profesión tan digna que es la del médico. Y hoy va a una visita alguien y enseguida al quirófano. ¿Es necesario detener eso? ¿Es necesario frenar esa fuerza con la que muchas veces el profesional ataca al paciente? Buscar hacer de ese paciente un cliente. ¿Cómo frenar eso? No es fácil porque estamos entrando inclusive en un campo de corrupción. Esta mañana los jubilados me decían, ¿no?, estoy en el IES y el médico me dice, no, pues, este, aquí no le podemos atender bien. Aquí está mi tarjetita de mi consultorio. Y luego, entonces, cuando va al consultorio, entonces ahí sí hay, ¿no?, buena atención, calidez, sonrisas, ¿no? Entonces eso ya entra en el campo de la corrupción, ¿no?, y nosotros tenemos que controlar eso. No podemos permitir tener funcionarios que distorsionan de esa manera, ¿no?, por unos centavitos más, ¿no? Entonces tenemos que ser muy drásticos y vamos a ser muy drásticos en el control de la corrupción en nuestra institución. Pero luego está el tema técnico, ¿no?, para esto, para mejorar la calidad de la atención y que a las personas se les dé el tratamiento adecuado, hay que trabajar con lo que se llaman protocolos de atención, ¿no? Entonces estamos fomentando el desarrollo de protocolos de atención en función del problema que tienes, ¿no? Entonces eso nos permite mejorar la calidad. Y luego está este tema de calidez, ¿no? Yo les digo a mis estudiantes en salud pública que ahora los epidemiólogos tenemos medidas inclusive, ¿no?, de esto del efecto placebo, ¿no? Entonces hay una medida específica que me dice cuánto un medicamento resuelve un problema. No existe medicamento perfecto, es decir, que cada vez que yo entrego el medicamento se cura una persona. Los mejores que existen al momento son 10 a 1, es decir, 1 se cura por medicamento, 9 por el efecto placebo. Imagínate. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo como profesional de la salud, si soy cariñoso, si soy afable, si soy buen comunicador, curo 9, sin haber dado ni una pastilla. El que solo da recetas, cura uno de cada 10, ¿sí? Entonces, en las facultades de medicina, en las facultades de las universidades se debe promover mucho este tema. Construir humanidad, humanizar la formación para de esa manera humanizar la atención, porque eso da mejores resultados, ¿no? Eso es muy influyente, ¿no? Y cuando yo digo, este médico, qué buen médico, qué amable, ¿no? Él me resolvió. Es ese efecto placebo que tiene mucho más poder que la pastillita que le doy. Realmente muy importante este efecto del cariño, del afecto, del poder compartir. A veces una palabra basta para levantarnos el ánimo, para sanarnos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esta interacción, y estamos trabajando, por tanto, como digo, es un tema de formación, pero también debemos, ¿no?, tener un proceso continuo de evaluación y de apoyo a nuestro personal de salud para ir reencontrándonos con esos temas, ¿no? Reencontrándonos con la humanidad propia, con la humanidad colectiva de un hospital, para que nuestra gente, cuando vaya a nuestras unidades, sienta cariño, sienta respeto, sienta atención. Esa es nuestra obligación y vamos a trabajar duro por eso. Bueno, realmente muy interesante el mensaje que nos ha compartido el doctor Mauricio Espinela. Él es el director nacional de salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Algo que nos quede pendiente de conversar, doctor? Sí, miren, debo advertir, nosotros somos soñadores, los saludistas nos gusta soñar, nos gusta pensar para el futuro. Estamos comenzando en este momento con este piloto. ¿Qué quiere decir piloto? Que vamos a iniciar estas acciones para ir modulando, regulando, viendo dónde están los problemas, y de aquí a unas dos, tres semanas vamos lanzando ya el programa a funcionar que se extenderá a nivel nacional. Pronto a nuestros afiliados recibirán una llamada del call center, asignándole su médico de cabecera, su médico cerca de ti, y dándole su cita preventiva. Esperamos que de aquí a unos ocho meses esté ya cubierto todo el país con este sistema. Esto lo digo porque mucha gente dice, a ver, a ver, voy a llamar en este rato a ver si es cierto. Entonces, les pedimos un poquito de paciencia, queremos dejar de contarles estos sueños. Estamos trabajando duro para que esto comience a funcionar, y el día de mañana, a las 10 y 30 de la mañana, lo lanzamos en el Parque de la Madre, con una demostración de todas estas cositas que hemos conversado. Vamos a tener yoga, vamos a tener tachí, vamos a tener taller de alimentación, vamos a tener trofoterapia, vamos a tener acupuntura, ¿no?, para demostrar cómo vamos cambiando este concepto nuevo, ¿no?, de salud en el IES. Gracias a todo éxito, doctor, que le vaya muy bien. Realmente un proyecto muy interesante y algo que nos llena de alegría, que se pueda avanzar en estos temas de prevención de salud. Pues muchas gracias al doctor Mauricio Espinel. Él es el director nacional de salud del Instituto Ecuadoriano de Seguridad Social, que nos ha contado temas muy importantes, ¿no?, que nos hace pensar en la disciplina que debemos llevar en nuestra vida. Vamos a una pausa. Al volver, estamos con un importante tema también. El décimo Festival Internacional de Artes Callejeras está por venir. Así es que nos van a comentar precisamente sobre este importante evento que va a tener realidad aquí en la ciudad de Cuenca. Venimos enseguida, no se vayan, es importante lo que viene. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Las noticias más relevantes de la ciudad. El país y el mundo están aquí. Cuenca al día. En sus dos emisiones. De las 3 horas 30 y 19 horas. Telecuenca, el canal de la ciudad. A finales del siglo XIX, en Andalucía, campesinos y jornaleros alzaron la voz para defender sus tierras del abuso de los caciques. A la carrera, por los caminos, su rellado atrasando mi destino. Exactamente, ¿qué es el mundo del día? Tenemos toda la información de los acontecimientos más relevantes que suceden aquí en Washington. Y estaba tratando de hablar con el mandatario para que él se lo comunicara. Nuestro equipo de periodistas ofrece un ángulo diferente. La Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Comercio. En el Hospital Universitario Católico, desde los primeros días de gestación y durante todo el embarazo, te cuidamos con el mejor respaldo profesional. Nuestro servicio de ecografía a través de imágenes y sondas cuentan con la mejor tecnología para un correcto estudio y diagnóstico natal. Somos parte de ti y cuidar de tu bebé nos impulsa a ser mejores, para brindarte salud y confianza. Visítanos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita. La más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo. Con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia. Todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca. Yo me miro aquí, en Telecuenca, el canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, estamos de regreso. Bueno, nosotros muy agradecidos con ustedes por compartir este momento de la mañana. Y a esta hora nos acompaña Javier Pérez. Él es el director de este Festival Internacional de Artes Callejeras que va a tener realidad aquí en la ciudad de Cuenca a partir de este próximo domingo, que estaremos contando ya 26 de mayo. Escenarios importantes están destinados para este espacio. Sobre todo, nuestros espacios públicos. El Parque Calderón, el Parque La Merced, el Parque de Santo Domingo, la zona del Otorongo, entre otros, aquí en la ciudad de Cuenca. Y nos ha dicho también que es un evento provincial. Así es que otros cantones también van a contar con esta participación. Doy la bienvenida a Javier Pérez, un cubano que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido Javier, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio y por invitarnos acá a la familia de las Artes Callejeras. Bueno, las Artes Callejeras es parte de una cultura, ¿no? Así es. Es parte de una cultura, una tradición también que se vivía. Es una tradición ya milenaria. Se hace desde que los juglares, en el tiempo de los reinatos y demás, pues iban caminando y hacían sus cuentos, hacían sus espectáculos para público. Artes Callejeras ha recogido esa tradición. Ya es la décima edición ya del festival. Se ha realizado acá en Cuenca. Es la quinta edición que se va a realizar. Se ha realizado en otros lugares, acá en Ecuador y fuera del Ecuador, porque, como lo dice la tradición, pues es itinerante el evento. Es decir, se puede hacer en diferentes lugares. Pero bueno, Cuenca, y más que Cuenca, toda la población ha acogido con muy buenas ganas al festival. El año pasado tuvimos aproximadamente unos 14.600 asistentes. Por tanto, es un festival ya que está posicionado acá en la provincia de la Azuay. Bueno, te recuerdo, el año anterior me parece que fue por San Blas. Sí. ¿Cómo va con San Blas? Sí, 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 sí. Nosotros, incluso este año, voy recordando porque son 33 funciones, son muchas funciones para yo saber los lugares, pero, por ejemplo, también en Elvado. En San Roque, en San Roque, está claro. En Elvado. En Elvado. Vamos a estar Elvado este año. Vamos a estar, como siempre, en Solca. Vamos a estar en diferentes escuelas, colegios de acá de la ciudad y también fuera de la ciudad. También vamos a estar en el centro penitenciario, la cárcel de Turi. Vamos a ir a dar un taller de clown. Allá, a las personas que están allí. Lleva la alegría. Vamos a llevar la alegría. Más que la alegría, también creo que el taller puede ser muy importante porque vamos a decir, mediante el clown, como que podemos trabajar el trabajo interno de cada persona, ¿no? Podemos trabajar internamente. Y eso es importante también, un poco de terapia a esas personas que, bueno, están en un, digamos, un estatus no tan a favor. El artista es necesario, al artista es necesario reconocerle también. Claro. Pero hacer arte callejero no significa que la calidad baja. Muchas veces es una calidad mucho más alta. Para nada y he tenido muchos problemas para eso. Es decir, a Dios mediante, este año tenemos más de 30 auspiciantes y siempre el festival, como le digo, lo ha acogido mucho la provincia. Yo siempre digo que, bueno, tengo, digamos, la responsabilidad de ser el organizador, el creador de dicho festival, pero gracias al apoyo de todos, pues podemos hacer el festival. El festival, bueno, me toca a mí dar la cara, pero detrás de mí hay muchísima gente que está luchando por que el festival salga bien. Bueno, como siempre, pues tenemos algún tipo de problemas en producción. Este año, con el cambio de administración, se nos ha hecho un poco complicado. ¿En el municipio? La municipalidad, la prefectura, ya ha habido compromisos con la administración anterior porque gracias a, bueno, Iberesena, con Iberesena nosotros tenemos como un año de antelación que postular y se crean compromisos. Y, bueno, estamos conversando, estamos conversando, todavía no hay nada definido. Ojalá si se pueda definir algo con estas instituciones que es tan importante y tan representativa también para la población acá y, por supuesto, para la cultura nacional porque forman parte de todo el, digamos, la administración en el país. Sí, quizás el momento es un poco especial por el cambio de administración. Sí, sí. ¿Cuántas funciones se van a realizar? Treinta y tres funciones. Bueno, esto incluye diferentes tipos de arte. Claro. Vamos con música, vamos con teatro. Claro, arte calle se caracteriza por unificar todas las disciplinas, digamos, las artes plásticas, la danza, el teatro, dentro del teatro, toda la variedad dentro del teatro, circo, teatros dramáticos, títeres, es decir, clown, muchísimas cosas. Y, además de eso, también está la música, en fin, todo, 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 todo. Yo creo que es una gran fiesta, el eslogan es la fiesta de las artes callejeras y yo creo que sí. Es decir, que hacemos una gran fiesta entre todos. Así es que tenemos que invitar ya a la población a partir del día domingo. A partir del domingo. Mañana vamos a hacer ya la rueda de prensa. Mañana la rueda de prensa. Un lanzamiento oficial, podríamos decir. En la Casa de la Cultura, en la sala de concierto, a las 10 de la mañana, ahí estaremos con la rueda de prensa y el festival comienza a las 3 de la tarde en el Parque Carderón, con la apertura. Luego, a las 7 de la noche, estamos en la Merced con un body paint que vamos a hacer con Francia y Ecuador. Y, bueno, nada, estamos invitando a que disfrute toda la población del festival. Este año vienen 9 países al festival. Así que, bueno, es una gran fiesta y, nada, a toda la población les estamos invitando que disfrute, porque para eso trabajamos, para el disfrute. Es importante decir que es dentro del festival, posiblemente sea dentro de la categoría, el único en el país, porque primero todo es en la calle. Sin costo. Y es todo gratis. Es decir, nosotros como responsables, directivos, productores y demás, trabajamos todo un año buscando auspiciantes, buscando recursos, presupuestos, para pagarle a los artistas, porque eso es importante decir, a los artistas sí se les paga. Y, ¿cómo se llama? Es no lo que nosotros quisiéramos pagarle siempre, porque realmente el trabajar, el trabajo del artista es bien difícil, es poco remunerado. Y... Hay una cultura de Estado. Claro. No hay una política de Estado fuerte. No, no existe. Que apoya al artista. No, no existe. No existe, no existe, no existe una política. Esa es una crítica fuerte que hay que hacerla, y que es necesario posicionarla en la discusión. No, de hecho, incluso en estos momentos... Porque necesita más apertura. Claro. Y en estos momentos es mucho más arrecio lo que se está viviendo en la SOA y es importante también que la población conozca. dentro del gremio de los artistas estamos haciendo una emergencia cultural dentro de la provincia, porque nos quitaron la subdirección de cultura de acá, la pasaron a Loja, están bajando los recursos que se debe dar acá para la cultura, y estamos haciendo un manifiesto incluso en contra de eso. Yo creo que debemos unificarnos, y Artecai es eso también. Está buscando la alianza entre los artistas, los, ¿cómo se llama?, las instituciones públicas, las instituciones privadas, para poder fortalecernos y poder ganar esta batalla que nos están haciendo. Y en realidad, el Estado, yo creo que, bueno, llevo 12 años en este país, no tiene una, digamos, una ley para la cultura. Es decir, como que no les interesa. Es lo que a mí me parece. Yo creo que no se han tomado en serio. De hecho, cuando hay que bajar presupuesto, a los primeros que le bajan el presupuesto es al gremio cultural. Es decir, la cultura como que no es importante y la cultura sí es muy importante. Es decir, como mismo consumimos alimentos, debemos consumir cultura porque nos tenemos que llenar la panza, pero también el alma. Es que es nuestro día a día. Si no, somos unos hombres. Claro. La música es nuestro folclore. Y no solamente... Y nuestro arte. Claro, no solamente la parte artística, sino a nivel, es decir, la cultura general. Es decir, la información, el leer. Eso es importante. Es decir, el ser humano tiene que llenarse, nutrirse de esas cosas también. Y bueno, Arte Calle es un pequeñito granito de arena sobre este tema, tratando de estimular y sensibilizar a toda la población a donde pueda llegar, pues, para que pueda disfrutar. Y por otro lado, se interese un poco por llenar eso que le llamamos alma. Es decir, eso es importante también. Claro, el alma es esa parte tan importante. Si en eso no tenemos vida, ¿no? Claro. Y es la que debe ser alimentada todo el tiempo, porque necesita también de ese alimento. Claro. De la alegría, de la distracción, de la alegría. Así es. Yo sé que los problemas económicos son complicados. Es decir, en estos momentos la economía en el país también... En Latinoamérica, ¿no? Yo creo que en el mundo. Es global. Yo creo que el arte nos llena un poquito esta parte que la economía, las preocupaciones, todas esas cosas nos atosigan diariamente. Yo creo que un poquito de arte es importante. Y lo lindo que tiene Arte Calle incluso es que uno va a ver un espectáculo en una plaza y se encuentra lo mismo a una señora que baja desde el cerro con su... Al más humilde como el más grande. Sí, hasta los pelucones, como le llaman acá. Es decir, todo el mundo está parado disfrutando del espectáculo. Y yo creo que la vinculación, la unificación dentro de Arte Calle, eso es uno de los méritos que el festival tiene. Es decir, la inclusión que tiene dentro de la población. No se excluye a nadie. Es decir, incluso si tú de pronto tienes un poquito ganas de actuar, de hacer algo... O improvisar. O improvisar, también tienes la posibilidad. Perfecto. Realmente es importante estos espacios en los que la población puede distraerse sin costos, ¿no? Y sobre todo con alta calidad, porque lo importante es eso, ¿no? Son eventos de altísima calidad que nos vienen a ofrecer a través de este evento tan importante, ¿no? El Festival Internacional de Artes Callejeras, que tendrá realidad a partir de este próximo domingo 26 hasta el primero de junio. Hasta el primero de junio. Sí, es todo una semana. Semana que vamos a tener funciones mañana, tarde y noche. Así que se pueden... Es decir, quien quiera información un poco más puede entrar al Facebook y buscar... Ah, la página en Facebook. Sí, se llama Festival Internacional de las Artes Callejeras. Es decir, allí puede entrar, puede ver toda la programación, toda la información, todo lo que está pasando. Así que... Y bueno, invitamos también a todos los medios de difusión, bueno, que nos apoyen también un poco a la gente. Es importante, se nos hace un poco difícil venir a veces a los estudios porque estamos trabajando en las calles, porque en estos momentos estamos en pura producción. Estar de buscar los permisos, buscar los permisos. Estamos corriendo con todo eso todavía porque, bueno, desgraciadamente, por este mismo cambio de administración, todo se ha atrasado. Pero bueno, yo pienso que sí, que todo se va a lograr. Tenemos muy buena fe, tenemos mucha energía positiva para que todo esto suceda de la mejor forma. Que todo salga bien. Así es. Que vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias al canal, muchas gracias a usted por invitarnos, le agradecemos y bueno, estamos a sus órdenes. Gracias más bien por acompañarnos, por comentarnos temas positivos, ¿no? Cosas que son realmente especiales y que nos alegran el poder compartir este tipo de noticias en donde personas con esa alma generosa, con esa alma llena de, ¿qué diría? De entrega, de entrega. Están día a día buscando cómo alegrar la vida de los demás en las vías, en las plazas, en los parques. Allí hay siempre un artista que está buscando la manera de entregarle una sonrisa y de sacarle también una sonrisa. Bien, muchas gracias a Javier Pérez, el director del Festival Internacional de Artes Callejeras, quien nos ha acompañado el día de hoy. Gracias por darse ese tiempo de compartir con nuestra audiencia este importante evento. Al volver, nosotros estamos también con un tema político, ¿no? Se han dado situaciones especiales en las sesiones de consejo de nuestra ciudad y para eso tenemos un experto que nos ayudará a comprender lo que está ocurriendo al interior del Consejo Cantón de la Quina Ciudad de Cuenca. Venimos enseguida, es importante lo que viene. No se vayan. Venimos enseguida, es importante lo que está ocurriendo al interior del Consejo Cantón de la Quina Ciudad 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 de Cuenca. Nuestra atención personalizada brinda los mejores cuidados con el mejor respaldo profesional. Contamos con equipos sofisticados y tecnología que simplifica los procesos para tu recuperación. Nuestras instalaciones brindan el confort y la confianza de estar en buenas manos. Encuéntranos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. La Editorial Universitaria Católica brinda a sus clientes el mejor servicio e impresión con la más avanzada tecnología. Sus bolletos, revistas, libros y demás artículos cuentan con la calidad que sólo Edúnica le puede ofrecer. Nuestra amplia trayectoria y un personal altamente calificado garantizan un trabajo profesional. Encuéntrenos en la Tomás Ordóñez 641 o contáctenos al 283-0135. ¿Necesita consultoría y asesoría en materia de derecho civil, laboral, constitucional, administrativo y derechos humanos? ¿A más de llegar a acuerdos a través de la mediación? En los consultorios jurídicos gratuitos y los centros de mediación de la Universidad Católica de Cuenca, tratamos cada caso de manera personalizada. Contamos con un staff de abogados con sólida experiencia, dispuestos a solucionar todos sus problemas jurídicos. Para su comodidad, estamos ubicados en las ciudades de Cuenca, en la calle José Albiar, 106 y avenida Vicente Solano. Asogues, en la avenida Ernesto Che Guevara y 16 de Abril, en el campus universitario Luis Cordero El Gran. Cañar, en la calle 3 de Noviembre y avenida Colón. Visite nuestros consultorios jurídicos gratuitos. Estamos seguros que podemos ayudarle. Universidad Católica de Cuenca, comunidad educativa al servicio del pueblo. La UDIPSAI es la unidad de diagnóstico, investigación psicopedagógica y apoyo a la inclusión. Es un proyecto de investigación que se inició inicialmente y luego es un proyecto de vinculación con la sociedad, que brindamos un servicio especializado de atención a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Es un proyecto que atendemos a niños de educación inicial, básica y bachillerato. Actualmente estamos con una propuesta de inclusión educativa en el ámbito universitario, que es única en su género, en vista de que realizamos una propuesta de evaluación psicopedagógica a estudiantes desde lo que es la admisión, los procesos de acompañamiento, las adaptaciones curriculares durante todo el proceso académico y finalmente lo que es el proceso de titulación y de seguimiento a graduados. Estos servicios son importantes porque vamos a brindar la oportunidad a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad para que puedan seguir su carrera universitaria dependiendo de sus capacidades y sus potencialidades y de los procesos durante todo su trayecto educativo. Las noticias más relevantes de las ciudades de la ciudad, el país y el mundo están aquí, están aquí, Cuenca al día. A finales del siglo XIX, en Andalucía, campesinos y jornaleros alzaron la voz para defender sus tierras del abuso de los caciques. A la carrera, con los caminos, subo y ama tratando mi destino. Exactamente, ¿qué es el mundo del día? Tenemos toda la información de los acontecimientos más relevantes que suceden aquí en Washington. Y estaba tratando de hablar con el mandatario para que él se lo comunicara. Nuestro equipo de periodistas ofrece un ángulo diferente. La Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Comercio. ...resistencia en el Congreso, pero sí se espera que... ...pedidos por el presidente, por Obama. Soy Gonzalo Abarca y este es el mundo del día. En el Hospital Universitario Católico, desde los primeros días de gestación y durante todo el embarazo, te cuidamos con el mejor respaldo profesional. Nuestro servicio de ecografía a través de imágenes y sondas cuentan con la mejor tecnología para un correcto estudio y diagnóstico natal. Somos parte de ti y cuidar de tu bebé nos impulsa a ser mejores, para brindarte salud y confianza. Visítanos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. Yo me miro aquí, en Telecuenca, el canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Nosotros estamos en este momento en la gratísima compañía de un querido amigo, ¿no? Él es el sociólogo Marco Salamea, un experto en el tema político, quien nos va a ayudar a entender un poco la situación que vive la ciudad en este proceso nuevo de transición. Bueno, a nivel de la prefectura de la SUAI, las cosas suenan un poco más tranquilas, ¿no? Se ha visto al prefecto Jaco Pérez, más bien, dando de qué hablar positivamente con elementos como el movilizarse en bicicleta, como el de la siembra del agua, como el reducirse su sueldo, que hablan bien de un inicio en la prefectura. Algo, ¿cómo lo podríamos entender de mejor manera este inicio y hacia dónde cree que va este asunto de la prefectura, Marco? Bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Un saludo a usted y a los televidentes del programa de Telecuenca. Bueno, yo creo que, sin duda, pues, como usted dice, me parece un buen comienzo del prefecto Flamante Jaco Pérez. Cuestiones y actividades que tienen una gran carga simbólica, ¿no? Simbólica, positiva. El tema de haber destinado la mitad de su sueldo, digamos, para acciones de solidaridad, en este caso con la naturaleza, con el ambiente, porque en rigor, rigor, no es una reducción de su sueldo a la mitad, sino un renunciamiento a la mitad de su sueldo. Entonces, cualquiera sea la figura, es importante hablar bien, ¿no? De una actitud que, además, es coherente con lo que él había hablado en campaña. El segundo tema, claro, la movilización en bicicleta da cuenta de que no es un prefecto que enseguida busca diferenciarse del resto, ¿no? Incluso, en algunas veces, algún cierto tipo de prebendas o rodearse de palafernalia, de pompas típicas de poder, sobre todo en nuestro ambiente criollo. Sigue un poco siendo la persona sencilla, ¿no? Que ha sido siempre, ¿no? Entonces, generalmente, muchos políticos marcan la diferencia desde que empiezan, en el poder a generar una suerte, digamos, de actitud diferenciada con el resto de la población, y ya prácticamente son imposibles de encontrarles, de acercarse a ellos, ¿no? Y, claro, buscarle disfrutar de todos los adictamientos propios de lo que significa el exceso del poder, especialmente en nuestro medio, ¿no? Creo que eso no está presente ni a Cuperes, veamos la dinámica ya en el futuro. Y, sobre todo, pues, actos también de fuerte mensaje simbólico como la siembra de árboles en la zona de los soldados, ¿no? Hasta ahí está bien. El tema es que ya tiene que asumir las otras demandas que son inherentes a la función de él como prefecto, y obviamente que son roles específicos del gobierno provincial, como el tema de promover acciones y actividades para el desarrollo económico de la provincia, especialmente de la ruralidad provincial. El tema, ¿no es cierto?, de la gestión del riego en la provincia, que es otro elemento específico de su función, y, sobre todo, pues, un nudo crítico de la acción que estuvo muy venido a menos en la anterior administración, que es el tema de la vialidad. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Amén también del tema del medio ambiente, ¿no? Y donde se involucra el tema del agua, donde efectivamente creo que es su mayor fortaleza, pero yo he escuchado ya, a través de algunos medios radiales, sobre todo, un poco inquietudes sobre los otros temas, ¿no?, sobre los cuales todavía el prefecto no ha hecho una institución de un plan concreto para otras cosas. Yo pienso que lo va a hacer en los próximos días, entonces hay expectativas respecto a este tema. Sobre todo cuando el prefecto tendrá que enfrentar una situación económica, denunciada públicamente, también por él, bastante complicada, bastante difícil, porque los recursos con los que él contaba, pues, fueron prácticamente recibidos en su mayor parte de la deuda que tenían con el gobierno provincial por la venta de las acciones en las empresas eléctricas, que fueron supuestamente para pagar de una manera, digamos, rápida, vestiginosa, en los últimos días, antes de su posición, a proveedores. Todo eso tendrá que abriguarse, hacerse una auditoría correspondiente. Entonces, ese es el tema con el que está Yacu. Pero también yo anotaría de que hay que ver cómo ya en lo posterior evoluciona y hace actuar como autoridad provincial primera de la provincia de elección popular, porque Yacu Pérez siempre, digamos, hizo que su liderazgo crezca a tenor, básicamente, de la oposición al poder, de la crítica al poder, del rechazo al poder, de las protestas contra el poder, desde el contrapoder, ¿no? Entonces, ahora le toca estar en la orilla opuesta, estar en un espacio de poder. No va a dirigir Leco Aronari, va a dirigir un espacio de poder público institucionalizado contra el cual él siempre batalló. Y en esa otra orilla, pues, va a tener que tener una visión y una acción diferente, ¿no? Diferente en el manejo, en el liderazgo. Y eventualmente, pues, a lo mejor tendrá que recibir también protestas, acciones de cuestionamiento, marchas, movilizaciones. A lo mejor nos encuentre como autoridades. Es decir, sentir lo que él hacía frente a otro tipo de autoridad. Así toca, porque esa es la dinámica, justamente, del ejercicio del poder político. Ahora, noto que él va a ponerse al lado de la gente, ¿no es cierto? Y el hecho de andar en bicicleta, por ejemplo, es decir, voy a ser uno más de la ciudad. El hecho de tener ya otro tipo de actitud, caminar por la calle tranquilamente, sin ese gran equipo de colaboradores, sino con los amigos, hace ver de que va a ser un prefecto de calle, o sea, un prefecto de barrio, de territorio, de parroquia, de cantón. Y eso le pone, de algún modo, del lado de la gente. Ya no está en la orilla contraria. Como que da ese brinco y dice, bueno, no, no, yo no soy la autoridad. Yo soy un ciudadano más y vamos a apoyar desde acá. Eso quizás ayuda en esta dinámica de buscar cómo tener un consejo provincial que sea cercano a la población, que recoja las necesidades de la población y las plantee. Ya se ha dicho, se va a defender el tema del agua, va el tema de la minería, como que es un elemento que no avanza. Y se ha ofrecido también una consulta popular a nivel de toda la provincia para buscar esto, ¿no? Bueno, eso le va a ayudar a un mejor relacionamiento, sin duda, con la gente, ¿no? Con lo que se diría conceptualmente son los mandantes. Le va a posicionarse de mejor forma en eso. Pero no tiene que olvidar que siendo uno más del pueblo, al mismo tiempo es una autoridad ese pueblo. Y tiene que también asumir, ¿no es cierto?, una forma de verazgo propia de una autoridad, sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? Y en la gestión de los temas básicos y fundamentales que tiene que llevar adelante el gobierno provincial. Entonces, si solamente vamos a dedicarnos en el tema del agua desde las movilizaciones, pues estaría reproduciendo su papel de un activista más. Pero él, además de ser activista, que no pierda esa condición, y eso es lo importante y lo positivo de Yacu Pérez, tiene que también ver cuál es la posición ya como autoridad respecto a este tema, ¿no? Es un hombre que tiene una inteligencia política y sin duda va a tratar de compaginar estas dos cosas que son parte de su personalidad en este momento. A diferencia de que otros simplemente asumen que son autoridad los jefes, y a veces se olvida que son los mandatarios y se convierten en los mandantes. Y su diferenciación, ¿no es cierto?, su alejamiento con respecto a la gente es muy notoria. Incluso yo pienso que algunos, han dado muestras, algunos individuos ya como autoridades, de desarrollar un síndrome que suele llamarse el síndrome del poder, o el síndrome de híbris, que es la enfermedad del poder, con una suerte de megalomanía o delirio de grandeza, un narcisismo, y en algunos casos una paranoia, ¿no? Estas son las características que podrían, bien para servir para analizar el ambiente político, desde lo que podría llamarse la psiquiatría política, ¿no? Y en lo personal, hace un par de años tuve la oportunidad de una red de un historio importante de aquí de Cuenca, de analizar precisamente esta enfermedad del poder, de los síndromes de híbris, ¿no? Psiquiatría política. A partir de esos síntomas. Imagínese. Y generalmente desarrollan la mayoría de políticos que llegan a ser autoridades, de tener poder. Está hablando de delirios usted ahí, a nivel complicado, ¿no? Claro, sobre todo incluso íbamos, en algún caso, lo poníamos como ejemplo al propio presidente Correa, que tenía un poco esas características de delirio de grandeza, de narcisismo, y también de una suerte de delirio de persecución o paranoia, porque él siempre vivía hablando de la conspiración, y del fantasma del golpismo, por ejemplo, ¿no? Pero aquí además, no ha sido un tema solamente de la política nacional, sino también de la política mundial, y particularmente de América Latina. ¿Cuántos de esos políticos, no es cierto, reprodujeron precisamente esas características? Pero algunos, por lo menos, sí desarrollan algunos de estos síntomas a nivel de su papel como autoridades locales. Este delirio de grandeza, ¿no es cierto?, de sentirse muy sobrados, muy por encima de la gente, difíciles, ¿no es cierto?, de encontrar, ¿no?, difíciles de acceder. Es decir, en una actitud completamente distinta a cuando eran candidatos, que andaban dando la mano a todo el mundo, abrazando a las personas, amargando a los niños, etc., con una cercanía que realmente no correspondía a su verdadera forma de ser. Y una vez en el poder, pues absolutamente hacen todo lo contrario, y opuesto. Yo quisiera aquí analizar, no estoy diciendo, pero ojalá esto no suceda, ¿no? Vea usted el acto de posesión de Iacu Pérez, que fue un acto público. Primero, un acto ancestral propio de su cosmovisión. Claro, dos momentos, ¿no? Uno allí en el Banco Central. Claro, en el Banco Central. Y otro en San Blas. Claro, con los chamanes, energetizándose, apelando a la madre naturaleza, la Pachamama, lo cual es auténtico, porque esa es su filosofía de vida. Y el alcalde haciendo una cosa parecida, que me pareció no tan auténtico. Poco forzado. No hemos sabido que efectivamente él es parte de esa visión andina, ¿no? De esa filosofía andina, indígena. Pero bueno, ya lo hizo. Después, el acto público de posesión de Iacu Pérez en San Blas, es decir, ante la masa, ante el pueblo, ante el público, todo el mundo podía acceder. Y un acto de posesión más formal, ¿no es cierto? Casi, casi diría, como fue el Festival de la Orquídea en el Carlos Covatamariz, no sé si con alfombra roja, una entrada de mucha formalidad. Se contrasta, contrasta. Y además, donde no podía ser todo el mundo, sino la gente, con invitación privada, y si es la gente que quería que esté, Incluso hubo gente que represente el propio poder económico local, etcétera. Entonces, ya elitisó un poco el acto de posesión. De verdad, las dos caras, ¿no? De la autoridad provincial y local. Entonces, esos son elementos que de pronto puede uno percibir, desarrollar. Pero ojalá eso no se convierta en un estilo de gobierno, ¿no? Porque eso más bien me va a generar problemas, ¿no? No es el único caso. Es un poco, quizás, lo que ha pasado ya en la realidad, en otras autoridades, en la propia provincia, en el Cantón, y en otras partes del Ecuador, ¿no? Entonces, ese prurito de adquirir, como digo, esas pompas en el poder, ¿no? De sentirse tan diferente, tan por encima, tan especial, ¿no? Que le aleja de la gente, al pueblo, ¿no? Y le impopulariza, finalmente. Bueno, realmente son... Nosotros lo que queremos es que a las autoridades les vaya bien. No es nuestro interés tampoco ni criticar, ni dañar una imagen, pero a veces es necesario que tomemos reflexión sobre ciertas situaciones que ocurren, ¿no? Ya nos hace caer en cuenta el marco de este contraste en cuanto a los inicios de dos autoridades, en la prefectura y en la municipalidad. Bueno, la ciudad de Cuenca de algún modo es algo diferente a lo que es la provincia de la SUAE. La ciudad de Cuenca siempre ha tenido ese cuidado de que los eventos de la municipalidad tengan cierto lucimiento, ya vemos así, en cuanto a su presencia, en cuanto a su realización y eso quizás es lo que han intentado cuidar y mantener. Trato de justificar de alguna manera el acto de posesión del señor alcalde de la ciudad de Cuenca. Pero ya quizás viene luego ya lo que ocurre al interior de las sesiones de consejo. Hay unos inicios y quisiera pedirle que pasemos desde la prefectura hacia la municipalidad Marco y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Una sesión inaugural en donde existen algunos temas que se tratan de aprobar y no se consigue. ¿Qué pasó? Quizás hay mucha ingenuidad política, hay falta de preparación de las sesiones, ¿qué pasó? Solamente añadiendo lo que contaba anteriormente, yo no recuerdo que las posiciones de los alcaldes hayan sido una suerte de actos de gala, ¿no? formales, evidentemente, solemnes, sí, sin duda, aunque uno podía prescindir de eso, Yacu lo hizo, pero un acto de gala medelitizado, eso digo, ojalá más bien no sea ese el estilo que se quiera imprimir, porque además en estos días algunos periodistas han señalado de que ya va siendo difícil acceder al alcalde y hacer que vaya a entrevistas, entonces, más bien estamos a tiempo de que si eso sucede, si es que eso es verdad, no sería aconsejable que el alcalde tenga esa tónica, ¿no? Mucho más cuando se trata de un alcalde que más bien requiere potenciar su nivel de aceptación de representación social, puesto que llegó al cargo con un 28% de apoyo electoral, no hay que quitar mérito al su triunfo electoral, sin duda, pero en el histórico electoral, pues, ningún alcalde fue elegido con menos de 50%, incluso en algunos casos hasta llegaron a ser elegidos con más de 60%, es decir, con un nivel de legitimidad alto y a Pedro Palacio le toca hacer una muy buena gestión, no solamente para mantener, sino para acrecentar ese nivel de legitimidad, ¿no? Porque él requiere un gran apoyo social para imprimir cambios importantes que él mismo ha prometido en la ciudad, necesita apoyo social y si es que la gestión no fuera de la mejor, pues, esa legitimidad puede ir seleccionando, menos de 25%, menos de 20%, entraríamos en un problema de gran gobernabilidad, digamos, de crisis de gobernabilidad o de ingobernabilidad aquí en el cantón. Por eso mismo, y para atar con la pregunta suya, me parece muy traído de los cabellos creer que porque yo pongo a un vicealcalde de mi confianza ya tengo gobernabilidad, porque ese era el argumento que se dijo, ¿no? o sea, necesito elegir a alguien que esté cerca de mí para garantizar la gobernabilidad y la gobernabilidad no tiene que ver con quién es el vicealcalde. Recordemos que Marcelo Cabrera tuvo un vicealcalde que no fue de sus filas sino de Alianza País, la ingeniera Ruth Caldas y claro, más bien hubo una relación armónica durante estos cinco años. Eso mismo puede suceder en otras instituciones, porque ahí también se pone a prueba el liderazgo y la vocación democrática de un líder para poder negociar, para poder llegar a acuerdos, ¿no? Y para poder hacer un trabajo en equipo. Entonces, más bien, repito, es un reto un liderazgo, ¿no? Porque no necesariamente uno tiene que gobernar con personas de la misma posición, de las mismas ideas. Y yo, por ejemplo, que vengo del mundo académico en la universidad, he visto rectores en el caso de la Universidad de Cuenca, por ejemplo, que han tenido que gobernar con decanos que fueron electos en cada facultad cuando se podía elegir de manera democrática a los decanos que no correspondían a su línea y jamás hubo ingobernabilidad. Más bien, hubo una relación siempre adecuada pensando en los intereses de la academia universitaria. Más bien, yo soy crítico de cómo se eligen ahora porque en la universidad estatal se ha tratado de que los decanos correspondan a la línea del rector y que piensan que hace igual con el rector yo digo que es anti-universitario porque si hay algo que debe carcelar la universidad precisamente es el disenso, el debate, la reflexión, la crítica, obviamente a nivel de altura académica. Entonces, si esto puede tratarse a nivel político, mejoraríamos la política. Y lamentablemente han habido cuestionamientos ya con las primeras sesiones del consejo cantonal primero con la elección del vicealcalde que efectivamente si uno lee la ley de manera rigurosa pues por ejemplo el artículo 317 del COTAB uno puede ver que ahí es mandatorio la elección con variedad de género. En donde sea posible, dice, ¿no? Claro, y aquí viene el tema pero que ha sido mal interpretado dice donde sea posible. ¿A qué se refiere donde sea posible? Efectivamente la ley está previendo de que a lo mejor puede darse el caso de que todos los concejales sean varones. Ahí no es posible. Pero no es posible también si el consejo no vota por una mujer. O sea, se plantee el nombre de una dama y no vota. No es posible. Tampoco se les puede obligar a que voten. Pero lo que pasa, Patricia, yo creo que más bien el espíritu de la ley no es ese, ¿no? Más bien, lo que está garantizando la ley es que haya paridad de género. Si es hombre es mujer, si es mujer es hombre. Eso es lo que garantiza. Pero dicenlo cuando sea posible, ¿no? En cuanto sea posible. Pero, ¿por qué? Simplemente no debería poner en cuanto sea posible. Simplemente decir, hay, o sea, la lección. La lección de Grecia alcalde o hombre o mujer y punto. Pero cuando le deja en donde sea posible le deja esa opción. yo creo, y muchos juristas lo han dicho así, en cuanto sea posible se refiere a la posibilidad de que en ese cuerpo colegiado no haya mujeres. ¿No? Entonces, si no hay mujeres no es posible. Solamente ahí no es posible. O al revés. Supongamos, teóricamente, y podría darse también de que hay un cuerpo colegiado solo de mujeres. ¿No? Si es que hay la mayoría de mujeres correspondía a un hombre. Pero si solamente hay mujeres ahí no es posible. Ahí iría solamente mujer y mujer. Por ejemplo. Ese es el espíritu que hemos conversado estos días, ¿no? Ahora, dicen si se planteó el nombre de dos distinguidas damas pero no tuvieron el apoyo. O sea, también es cierto de que hubo eso, ¿no? Pero lo que sucede es, Patricia, que en este caso tenían que elegir los concejales entre las dos mujeres para cumplir lo que dice el artículo 307. O sea, automáticamente las dos eran candidatas. Entonces, y fueron candidatas. Si hubo la sesión y si hubo la votación. Pero no debía haberse aceptado que haya candidatos. Porque para cumplir la ley, no es cierto, porque si es posible, porque si hay mujeres ahí, eso le da condición de posibilidad. Si hay dos mujeres debía que elegirse entre las dos mujeres y la mujer que más votos tenía, esa era la vicealcaldesa. Eso es clarísimo. Sin embargo, lo que yo suelo decir aquí como sociólogo, la ley puede decir muchas cosas. Por ejemplo, hay una ley contra la violencia de la mujer. Eso no garantiza que no haya violencia contra la mujer. El tema es cultural, el tema es de un entidad. El tema también de gobernabilidad, de buscar fortalecer la gestión del alcalde. Y eso pasa un poco por abrir los espacios, ser un poco generoso en cuanto a compartir la alcaldía. Pero entonces, usted más bien estaría planteando de que efectivamente si es que habría que... Más allá del tema de género. Si habría que bajar el espectro, la posibilidad, incluso la posibilidad de cumplir la ley manteniendo la paridad de género posible posibilitaba esa apertura que usted señala bien. Posibilitaba, claro. Claro, porque si es que él elegía Peñalosa, pues posibilitaba obviamente un acuerdo no cierto de gobernabilidad con Renace, que tiene nada de despreciables cuatro concejales. Y si es que elegía Paola Flores, igual había una apertura no cierto también con un frente que tiene cuatro concejalías. Entonces, yo más bien estoy de acuerdo con lo último que usted dice. Es decir, la elección de una de las dos mujeres más bien garantizaba una mayor gobernabilidad porque la elección de un hombre del mismo partido... Más allá del tema de género. Pero incluso yo digo había hasta un elemento... Que es importante. O sea, además de ser jurídicamente adecuado, elegir a una mujer, políticamente también era adecuado. Políticamente era... Y ahora era adecuado. Claro que sí. Sí, sí, sí. Porque caso contrario, incluso lo otro ¿qué significa? No cumplir exactamente lo que dice la parte jurídica y cerrarse demasiado en elegir a alguien que es mi amigo, alguien de mi propio frente, de mi propio partido que apenas representa, digamos, un bloque de dos concejalías. Entonces, eso más bien puede generar problemas para tener una mejor gobernabilidad. Al interior del consejo me refiero. Porque una cosa es la gobernabilidad al interior del consejo. Otra cosa es ya la gobernabilidad frente a la sociedad que es el mayor problema. Porque la gobernabilidad a nivel de la sociedad eso básicamente depende de un concepto, de un elemento que es el de la legitimidad. A mayor legitimidad, mayor capacidad de ejercicio del gobierno que es lo que se define como gobernabilidad. A menor legitimidad, mayores problemas de gobernabilidad. ¿Y de qué depende de la legitimidad? De un conjunto de factores que los sociólogos llamamos el sistema de buen gobierno. ¿Cuáles son sus factores? Liderazgo, eficiencia, eficacia, transparencia, equidad, y participación ciudadana. Este conjunto de elementos fue lo que se llama el sistema de buen gobierno o de buena gobernabilidad. Y el resultado del funcionamiento adecuado del conjunto de elementos da legitimidad. Y a más legitimidad, repito, mejor gobernabilidad. Por eso es que en el Ecuador cayeron tres presidentes ¿y por qué cayeron? Porque no tuvieron prácticamente legitimidad. Eran legales, sin duda, porque habían sido electos a un proceso electoral, pero totalmente ilegítimos. Habían presidentes como por ejemplo Mauad, como Bucarán, que llegaron a tener un nivel de aceptación de legitimidad, por lo tanto, menor al 10%. ¿Cómo pueden gobernar? Imposible. Un gobierno sin legitimidad. Y por eso es que el pueblo cuando se levantó con retos presidentes ciertamente que cometió un acto ilegal. Porque en una parte de la ley o de la Constitución dice que los pueblos pueden votar presidentes. ¿No es cierto? Pero yo suelo decir, fueron actos ilegales, pero profundamente ilegítimos y por ende democráticos. Porque la democracia no es un problema de legalidad, es sobre todo un problema de legitimidad. El pueblo abrió las calles y decidió en las calles. En este caso, en el Consejo es una decisión de todas las fuerzas del Consejo también. Porque todas las fuerzas políticas apoyan esa decisión del señor vicealcalde. Claro. Entonces, es una decisión legítima porque existe la decisión de todas las fuerzas del Consejo legal desde el punto de vista de que se tome en una sesión de Consejo luego de varios intentos de votación que sería adecuado que esté una dama. Sí, sería correcto, de acuerdo, totalmente. Pero ya está tomada una decisión. ¿Cómo contrariar esa decisión en acto legítimo del Consejo? Yo lo que digo es que, a ver, lo que pasa es que hay lo que se llama también la legitimidad jurídica. la legitimidad jurídica se basa justamente en el cumplimiento de la normativa legal y ahí hay por lo menos planteamoslo así para marcharse en el debate. Si hay una decisión polémica... Pero esta es una decisión política. Una decisión política. Una decisión política al seno de un organismo eminentemente político. Una decisión política que yo diría tiene dos caracteres. es una decisión política controversial desde el punto de vista jurídico. Pongámosle así. De acuerdo. Controversial, no debatible, polémica desde el punto de vista jurídico. Para no irnos todo el tiempo con eso porque contraseó jurídicamente. Y políticamente yo diría es muy poco democrática porque la democracia básicamente tiene tres grandes principios. No me refiero a la democracia como régimen político que tiene cinco elementos uno de ellos es las elecciones. Estoy de acuerdo con usted. Los elementos o principios o valores esenciales de toda democracia incluso como modo de vida social no solamente como régimen político son la libertad que ha habido ahí la equidad que implica inclusión y la participación. Entonces de alguna manera ha habido un avance en el país justamente cada vez más para que las mujeres tengan paridad en la participación política. ¿No es cierto? Por eso el tema de la vida de cuota y esas cosas. Que es importante. Y ha habido un avance. Ha habido un avance. Claro. Sin embargo cuando se toma una decisión política como usted señala bien de pronto quedan cuestionadas precisamente dos de sus valores de la democracia que es el tema de la equidad. En este caso la equidad de género que está instituida ya jurídicamente y por lo tanto la inclusión de la mujer y por otro lado el tema de la participación. En este caso la participación también en términos de paridad de género. Entonces estos elementos que de alguna manera han sido resueltos quedan cuestionados. Veamos por ejemplo cómo hoy aquí la alcaldesa tiene como compañero un vicealcalde. Bueno pero es que ahí son creo que 12 de los 15 concejales pero también me parece que hubo un espíritu hubo la intencionalidad efectivamente de cumplir hay una decisión interna ya claro de cumplir eso y recordemos también que en el caso de Cuenca para no ir lejos en el caso de Paul Granda él gobernó con una mujer como vicealcalde Ahora esto no satanicemos lo que ocurrió en Cuenca lamentablemente en algunas partes incluido en Quito tampoco se cumple y eso puede ser sujeto obviamente de demandas lo que sucede es que la conciencia de género o la visión de la equidad y la democracia que incluye la participación no está muy enraizado todavía en nuestro imaginario colectivo caso contrario en sociedades que ya tienen mucho más institucionalizar el tema de la paridad o la equidad de género hubiera habido una reacción social tremenda o no necesitaban y que pasa esto inmediatamente tenía que ser una mujer claro y hay que hacer una reacción digamos más en una actitud espontánea casi natural hay mucho que avanzar en eso hay mucho que avanzar porque además desde una autoridad local tiene que también contemplarse la existencia en la sociedad de otro conjunto de diversidades diversidad generacional diversidad étnica así sea en minoría por ejemplo así es diversidad de orientación religiosa diversidad de orientación sexual que está en la constitución es un tema legal pero también es un tema democrático porque la democracia significa inclusión inclusión no exclusión o sea dar cuenta de la diversidad y la heterogeneidad en la sociedad y una autoridad tiene que abocar para todos los sectores y asumir la representación de todos los sectores más allá que yo me pertenezco a un determinado sector social a un determinado género a un determinado grupo generacional a un determinado grupo religioso yo represento a todo el mundo supongamos que sea un alcalde muy católico tengo que dar cuenta que aquí existen también otras confesiones religiosas tengo que obterlas para todos y así es que se respeten todas las confesiones religiosas si yo soy hombre tengo que también gobernar para las mujeres y así es que se respeten también los derechos conquistados y conservados para las mujeres igual para las etnias que pueden ser minoritarias los afros los migrantes etcétera transformación social política la gobernabilidad tiene también diferentes modos una cosa la gobernabilidad conservadora que es una gobernabilidad autoritaria el sentido de orden la disciplina casi todos uniformicemos entonces garantizamos la gobernabilidad siendo que todos ellos piensen igualitos y que nadie proteste queremos ese tipo de gobernabilidad esa es la gobernabilidad de los totalitarismos y de las dictaduras o la gobernabilidad democrática que es justamente gobernar en el marco de la diversidad y como se gobierna democráticamente procesando los conflictos de esa manera democrática que significa procesar democráticamente los conflictos a través del diálogo de la negociación los acuerdos entonces eso exige un liderazgo democrático ahora esa mayoría leía en el diario del tiempo me parece que el día de hoy se dice esa mayoría que sirvió en esa sesión del día miércoles me parece que fue para elegir al señor vicealcalde ya se fragmentó para la tarde de ayer cuando hubo que designar a los señores concejales que van a cada una de las distintas comisiones ya se vio otra mayoría ya se unió igualdad se unió con el grupo del ingeniero Marcelo Cabrera se unió con el grupo del presidente Rafael Correa es decir y hay 10 personas que están y más la señora concejala Marisol Peñalosa que sale de renace y se une precisamente al grupo del expresidente Rafael Correa es decir se arma una mayoría de 10 y se dice hay estas mayorías que pueden llamarse móviles se podría pensar que va a darse esto es lo más probable y claro es la unidad digamos de un poco lo que serían las organizaciones políticas tradicionales a nivel local participa igualdad más el correísmo que también ya es una formación política tradicional aunque ahora tenga otro membrete entonces la unidad de las organizaciones políticas tradicionales frente a las emergentes organizaciones o momentos políticos que son los que finalmente terminan ganando las elecciones nueva generación que representa el alcalde más renace de Pérez que quedó en segundo lugar que este rato más bien según leía también hoy en la prensa pues quedan más bien al margen de la repartición de las comisiones entonces y hubo un viraje ciertamente ahí que no me sorprende porque efectivamente esto es parte del comportamiento político inherente a la cultura política que tenemos en el ecuador y que Cuenca también reproduce y eso hace suponer que vamos a vivir un consejo totalmente cambiante desde el punto de vista de las mayorías que quiere decir las mayorías móviles hoy tenemos una mayoría mañana se formó otra mayoría pasado mañana otra mayoría etcétera y eso genera inestabilidad y eso efectivamente es lo que confabula contra el ejercicio de un buen gobierno y contra la propia gobernabilidad y algo que podría ser mucho más grave si es que tenemos nosotros a una persona que dirige el gobierno local que no tiene mucha experiencia en el manejo político sin duda hay que reconocer que en el sector privado se ha reivindicado como un exitoso empresario gerente pero yo he insistido yo he insistido que la lógica del espacio empresarial privado es distinto del manejo de la lógica del espacio público estatal del poder institucionalizado del estado y hay que moverse con otra visión con otras características en el ejercicio de liderazgo porque usted no tiene subordinados y es una institución digamos cuya finalidad fundamental es el servicio y mejorar el bienestar de todos y de todas a diferencia de una empresa pues cuyo finalidad es de lucro usted produce mercancías y lo que tiene es jefes departamentales y bajo de esos subordinados y al final tiene la base de las empresas que son los obreros entonces otra estructura otra visión entonces también el reto para el alcalde es moverse de esa lógica hacia la otra lógica y mientras más pronto lo haga creo que es mejor son otros dos mundos diferentes pero bien yo quiero agradecerle a usted Marco por habernos acompañado el día de hoy le hemos tenido moviendo las fechas de esta de esta entrevista así que le pido disculpe por favor por ese cambio que hemos hecho y también agradecerle por habernos acompañado el día de hoy algo quedó pendiente tal vez Marco no más bien agradecerle pues y felicitarle a usted por mantener pues este programa espero que nos acompañe con más frecuencia espero que nos acompañe con más frecuencia usted sabe la orden siempre Patricio creo que programas tan naturales son importantes porque construyen precisamente lo tan necesario para el ejercicio de la democracia que es la construcción de una opinión pública informada con opiniones como la suya se enriquece totalmente este espacio muchas gracias ojalá hayamos contribuido en algo a esclarecer este debate gracias a usted del país y del mundo conmigo hasta pronto muchas gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video